Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, pues les comento que hoy les traigo una demo de un videojuego español, un juego indie español, que dice acá que es de aventura, pero a mí me parece que es más como de terror o es como lo que me da la impresión del juego. Este juego se llama Dark Atlas Inferno y es desarrollado por el estudio Nike Council Studio de España y lo describen de la siguiente manera, el juego no, si el infierno es un estado del alma, estos son los escalones que te conducirán hasta sus puertas. Dark Atlas Inferno es una historia perturbadora en primera persona donde el fin del mundo se conjuga con un survival horror psicológico de corte esotérico y narrativa potente. Aunque acá se dice que también es de terror, pero en la descripción del juego que dice género dice aventura e indie. Es muy curioso, ¿no? Aparte el juego tiene ciertas nominaciones como finalista de la séptima edición de los premios PlayStation, como mejor historia, mejor soundtrack original y mejor juego del año en el 2020 y como proyecto videojuego más innovador en el evento World del 2023, o sea, este año. El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero pues que ya hayan lanzado demo nos da como cierto acercamiento, ¿no? Bueno, pues vamos a darle nueva partida y pues veamos qué nos espera Dark Atlas Inferno. El ángel vigilante es compuesto por múltiples estancias atestadas de librerías y rincones en los que perderse encabilaciones. Las umbras son colosales tormentas que suceden una tras otra con regularidad creciente, arrojando materia degenerada y apagando las luces del mundo. El consejo nocturno es la égida de la humanidad en materia ocultista. Su origen se remonta al umbral del año cero durante el cristianismo primitivo. Ahora entiendo por qué esto de lo esotérico. Las radios cuentan los sucesos previos y lo que ocurre en el exterior. No son necesarias para acabar la demo. Son lore extra para más... Las huellas son trazos volátiles con formas apenas humanas. Bueno, hay cosas que todavía no entiendo, que creo que hasta que no probemos el tutorial, pues no entenderemos bien cómo funciona. Lo que veo es que al parecer algunos lugares del juego o algunas referencias del juego también están inspiradas en España. O por lo que leo acá, ¿no? Bueno, dice, la demo que vas a probar no representa el estado final del juego. Es un producto en fase de desarrollo. Esperamos que disfrutes la experiencia. Ahorita incluso entre todas estas cositas que pasaban, decía algo como, por ejemplo, que vamos a tener una cámara y que la cámara usa baterías, pero que en esta demo no se van a desgastar. Entonces me hizo pensar un poco en Outlast y otros jueguitos que por lo general usan cámara, ya sea como forma de guiarse o ver, o porque con la cámara pueden revelar cosas que no pueden ver con el ojo humano. Bueno, etcétera. Pusa alguna tecla. Allá. Me encanta. Me encanta. ¿Para qué lugar? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Supongo que estarán con sus familias. Allá afuera, el apocalipsis cabalga los cielos. ¿Qué pasa, querida? Sal de mi cabeza. Por favor, déjame respirar. Vale. Conozco este lugar. Calma. Creo que puedo encontrar la salida. Hazte la idea, Apolillita. De aquí no se sale hasta que yo lo diga. Y antes, quiero ver esa colección maestra de obras de arte que tenéis. Ok, ok. Primera impresión. Maravilloso. Gráficamente se ve hermoso. Hermoso, hermoso. Y el ambiente de los lugares, o bueno, de este lugar que estamos viendo, uff. No sé, me ha de pensar como una casa antigua. No sé, no sé decir qué estilo es. Pero pues como pueden ver, tiene muchas pinturas que incluso no sé, no sé. ¿Qué tantos serán reales algunas de estas? Pero es curioso. Es una casa como antigua. Todos los muebles, todo se ve como muy antiguo. Pero tiene tecnología, como pueden ver. Hay cámaras de seguridad. Hay luces. Esto, hay varias cosas, ¿no? Me gustó incluso que cuando elegí el idioma español, nos hablan en español totalmente. No hay subtítulos. Nos hablan en español y las voces son en español. Bueno, voy a irme primero por este lado. Sé que esto ya me van a decir, métete por ahí. Pero voy a ir primero a explorar esto porque acá vi una cara. Quiero ver las imágenes, las pinturas. Me gustaría saber si algunas son reales. Yo siento que algunas son reales. Obviamente deben ser pinturas ya, como les digo, de autores que ya no están protegidas por derechos de autor. Que ya son de, como lo de, 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 no sé si decirlo propiedad pública. Pero que ya todos podemos acceder a ellas. O usarlas, de cierto modo, para alguna otra obra, ¿no? Es como hoy en día poner la Mona Lisa en un libro de texto. No hay problema, ¿no? No hay unos derechos como tal que precisamente digan, no, no tiene acceso a ellas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen sí creo que la he visto. Esta que ya la vimos allá. Por ahí aparece una cara, ¿no? Aparte de una linterna acá tirada, ¿la puedo recoger? No la puedo recoger. Uy, esta imagen sí la conozco. Adán y Eva. Y esto es como el renacimiento. Creo que incluso alguna vez en Assassin's Creed esta, esta pintura estaba. Esto es como un bodegón. Y este coso, ¿qué es? Dice usar. Ah, es una puerta. Esta parte del ángel vigilante no está disponible en la demo. Ok, pero eso es una puerta a la que voy a acceder. Uy, sí, está súper oscuro acá. Bueno, ahora. Bueno, dice coger. Es un mapa. ¿Has conseguido un mapa? Con M puedo ver el mapa. Yo estoy acá. Este es el pasillo donde estaba. O sea que acá estaba la cara esa rara que vimos. Esta es la sala de vigilancia. El atrio. Uf, hay muchas cosas para ver aquí, ¿no? ¿Será que todo lo alcanzamos a explorar? Planta baja. Ah, también tenemos planta baja. Primera planta. Ah, son los dos lugares que podemos explorar. Planta baja. Primera planta. Volver. ¿Cómo hago para quitar el...? Ah, ya. Para que me sale algo más. Examinar. Alguien llamado el hierofante me ayudará a entender qué. Bueno, dice el texto. Te estarás haciendo un sin fit. Me encanta, además de que él. Excesis. Te estarás haciendo un sin fit de preguntas. De momento es mejor que él. Esa voz en tu cabeza crea que sigues aturdida. Estás en el ángel vigilante. La sede del mayor grupo ocultista de Europa. Yo soy hierofante. Trataré de hacer tu viaje por los infiernos algo más sencillo. Y recuerda, no le escuches. Ahí puedo hacer que lo lea. Que alguien lo lea. ¿O no? ¿O no? Dice leer. Debe ser que todavía no han colocado esa función, ¿no? De que alguien... Se escuche una voz leyendo lo que dice la carta. Pero venga. O sea que de verdad no puedo agarrar la linterna que estaba aquí. Porque es que me da a entender como si la pudiera agarrar. Pero no me sale el... No, no. No me sale el botón de agarrarla. Bueno, un libro acá. Es que yo soy muy explorador. Me encanta usar. ¿Usar qué? Bueno, veo que tiene un estilo de survival un poquito a lo recién evil antiguo. Que casi con todo tenías que interactuar para darte cuenta después cómo usarla. Esta puerta se abre desde otro sitio. Ok. Pero tuvimos un logro. Dice colección no muere. Reúne todas las ofrendas. ¿What? ¿Cuáles ofrendas? Bueno, solo me dice que esa puerta se abre desde otro lado. Y según el mapa. Esto lleva como una escalerita. Pero bueno. Según esto. Por lo que veo no podemos ir hacia allá. Bueno, empecemos a recorrer este lugar misterioso. ¿Qué es esto? Más pinturas. Wow. Hay lugares que se ven oscuros. No sé si ya es demasiado oscuro para mí. Quiero ver las opciones y si puedo aclarar un poquito. La parte gráfica. Resolución. Textura. No, no me dice nada como de iluminación. No, no me dice nada como de el gama de configurar un poco el gama. Lo siento ya demasiado oscuro. Ah, el radio. El famoso radio. La prisión central de Freetown, conocida como Badenba Road, ha sufrido el mayor episodio de violencia de su historia. Datos significativos y partimos de su consideración de infierno en Sierra Leona. Ok, algo pasó en Sierra Leona, ¿no? El portavoz delegado del alcaide querían salir y les daba igual que la cabeza no le escupiera por los barrotes. Durante la huida en bloque del personal de seguridad se registraron más de 80 crímenes sangrientos que en el frenesí del motil continúan sin explicación o siquiera un móvil que justificase la escalada de la matanza. Me gusta, me gusta escuchar eso. O sea, no lo que está pasando, sino... Guau. 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 Bueno. Interesante. Guau. 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 que haya iluminaciones que nos guíen un poco de qué debemos hacer son cartas la emperatriz son cartas del tarot no la emperatriz acnés ok coger bueno tomar has conseguido coleccionable si son coleccionables como los puedo ver objetivos bueno dice que con hierofante que buscar las notas que ha dejado hierofante aquí habrá que interactuar con esto porque está bastante iluminado pero veo que no aquí va a ver otra nota del señor hierofante los maestros de este lugar siempre se van a gloria de ser facultativos del ocultismo gente muy por encima de los supersticiosos que llaman por teléfono para que les echen las cartas del tarot yo sin embargo ya ya no sé qué es sectario organizativo facultativo o mágico sólo sé que cuando vi los glifos azules que protegían la sala de vigilancia y pregunté qué propósito tenían alguien me contestó si lo que hacemos en los pisos inferiores se nos va de las manos este sitio será el único lugar seguro del edificio averigua cómo acceder a su interior si no me falla la memoria el control de acceso está en la sala de los colores está girando al siguiente pasillo verás cuadros dispersos por el lugar me dice que hay una tal sala de los colores que sería ésta entonces todavía no bajo ni nada de eso cierto porque pensé que tenía que bajar o algo así porque acá hay una escalera y acá hay otra escalera que subimos a un segundo piso pero no entiendo por qué mi mapa sólo está el de la planta baja primera planta sólo esas dos pues entonces vamos a estar en la sala de la sala de seguridad hay cámaras por todo el edificio a lo mejor desde ahí encuentro una salida una pérdida como fps es por un momento y ahí también la tuve recordemos el juego es una demo si es una demo está hasta ahora en y todavía tiene aspectos que se están desarrollando puede que también sea mi pc no sé pero pues ahí tuvo un como como que los mapas van cargando a medida que abrimos las puertas no ya estamos en la sala de los colores vamos a ver qué hay acá otra radio nos vamos a quedar escuchándola esta vez pero pues el servicio de emergencias 112 de toledo han reportado un pico de violencia histórico toledo ahora sí es en españa no y 145 altercados de diversa índole ante la interminable oleada de llamadas se requirió la asistencia urgente de dispositivos policiales bueno el mundo está loco en pocas palabras esto es le damos esta carta dice el ángel vigilante es un laberinto de puertas cerradas sin embargo hay un camino que siempre estuvo está ahí estará abierto a todos el refectorio aunque los iniciados de menor nivel siempre lo llamamos la jodida cafetería en parte también porque ahí olvidan cosas olvidaban cosas carteras llaves relojes el responsable de la cafetería siempre lo guardaba todo detrás de la barra si estás buscando algo ve ahí solo tienes que seguir las puertas que no están cerradas cruz me encanta cómo construyeron este escenario me hace incluso pensar un poquito en layers of fear que también tiene que ver un poco con pinturas y todo esto y es una casa así como un poquito antigua llena de pinturas mire espadas parece un museo no una casa museo otra carta el que hizo la voz de nos conocemos sabrás entonces que fui la directora de estos salones no me subestimes tan pronto bueno el que le habla a nuestra protagonista me encanta la voz que hace de verdad así genera como una molestia como que fastidio me quieres molestar me quieres retar bueno dice querido mamut sigo pensando que es un grave error que se pueda bloquear y desbloquear el acceso a la sala de seguridad desde el panel de control en la sala de colores o sea desde acá podemos hacer eso un día este trasto va a fallar y verás que risas para colmo los miembros de mis equitos se empeñan en perder sus copias de las llaves he dejado la mía en el reflectorio del primer piso detrás de la barra serkins post data también deberíamos tener cuidado con el código de la sala de seguridad el otro día lo vi en un post y tirado por el suelo malditos niñatos ok nos van varias pistas hay un post por ahí donde esté la el código de la sala de seguridad y hay también una posible llave que está en el reflectorio del primer piso detrás de la barra que es donde dejan todas las cosas de perdidas no recuerda recuerdan que hay en el otro texto decían que hay cosas que dejan perdidas en un wow a ver dónde estamos túnel patio exterior vigilia gabinete alquimista y dónde está el reflectario a esos de baja refectorio hay que bajar o sea que por acá hay también escaleras para bajar bueno pero entonces que hay más por acá que yo pueda mirar u observar o revisar esta dice que está ha desbloqueado la puerta wow 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 qué lugar es este ah es otra entrada que tiene este lugar interesante otra entrada que tiene chévere saberlo bueno al menos sabemos que hay dos entradas una foto una foto baúl como grande otra puerta esto quizá la es el patio interior veamos que tiene el patio interior antes de seguir por el otro lado tiene como un es como un altar no coger es un libro rosalía de castro biografía rosalía de castro lo puedo leer o no sólo lo puedo tomar has conseguido biografía de rosalía de castro por acaso en algo hay una corriente de aire o es un sonido para jodernos para molestarnos uy acá qué es esto pues me asustaron caramba bueno veo que lo único que hay es este altar de wow esto es una vista al cielo qué chévere y esta persona se quedó ahí como así orando se quedó ahí o rezando y ya esto es lo que hay acá no hay nada más entonces el único camino que nos queda es este vamos a usarlo bueno esa puerta ya ilumina bastante no esto qué es como una una ventana como hacia una calle a ver qué es lo que es donde vamos sala de llegadas a ver esta sala o sea que acá realmente no hay ninguna salida dice en la parte del ágil o sea esta parte tampoco está disponible en la demo ok ya entendí sí o sí tengo que ir por esta zona por allá a eso ya pasamos por ahí bloqueada todo aquí está bloqueado entonces armario esconderse como que esconderme como que esconderme hay algo más aquí el personal de la base científica el personal de la base científica Ada Lovelas es la biografía de Ada Lovelas interesante si no estoy mal Ada Lovelas es quien llamémoslo así fue la primera programadora por decirlo así del mundo pero porque ella fue la que pudo como configurar eh o sea creo como código para el funcionamiento de la máquina esta del señor Charles Babach si no estoy mal es más voy a averiguar no dice yo estoy diciendo cosas que no y después me estoy inventando bailes pero tengo entendida que a ella se le da ese honor de ser la primera la primera persona programadora del mundo Ada Lovelas dice Augusta Ada King condesa de Lovelas registrada al nacer como Augusta Ada Byron y conocida habitualmente como Ada Lovelas fue la matemática escritora británica la celebré por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general de Charles Babach de dominada la máquina analítica si tengo entendida que ella creó como unos como era una máquina que leía si no estoy mal como eh placas perforadas ella lo que hacía es como especificar como que partes de eso eh se leían por decirlo así con esa máquina esperen como era veníamos de acá no con bulos de esta naturaleza y acá uy esto ahorita se iluminó esto no estaba iluminado así no tan chévere estas sombras que genera a ver armario esconderme como es esto aún no se puede esconder si como pues como pasa en en nuestro en nuestro famoso juego de aulas bueno veo que por aquí no es el camino que voy a tomar por lo menos no el que pensé que debería tomar ah ya bueno allá ya veamos tab que dice la puerta de la sala de vigilancia está protegida con glifos azules el mecanismo de apertura está en la sala de los colores un despacho cercano a la ciclucicada que nos da a los jardines y al patio interior a ver igual dónde está y cómo salir de aquí la puerta de la sala de colores está cerrada con llave buscar el único sitio de que todos los maestros hierofantes el refectorio si eso es lo que voy a ir no ah mire aquí están las biografías que hemos encontrado Rosalía de Castro dice que figura clave el romanticismo literario español miren el primer programa informático ven Adaloblas el primer programa informático me encanta que tenga biografías de personas reales a ver mi pregunta es entonces qué voy a hacer debo bajar o debo subir porque creo que el refectorio está abajo pero me causa curiosidad esta parte de arriba de de aquí ah sí dice que también está bloqueada por el otro lado ok entonces bajemos no lo único que nos queda es bajar hay que ir al refectorio y cómo bajamos a por acá por acá tiene una esencia muy misteriosa no te llama mucho al explorar ah es por acá aquí abajo bobo es que a veces lo siento muy oscuro saben no sé si era mi configuración no me deja bajar hay un sillón atravesado ahí no pues como si lo pudiéramos saltar encima de un sillón pues bueno ok si no podemos bajar por acá no nos queda entonces de verdad de otra que es en la sala de los colores pero es que yo no recuerdo dónde está eso que decía de que la de que ahí podíamos encontrar pistas de la como se dice de la de la clave para ingresar será que es que hay algo que yo me salte por acá como la clave de acceso dice que cerrada con llave pero es que pues del refractario es donde está la llave para acceso para muchas cosas bueno ya sabemos que allá a ver vamos a buscar por el piso no dice de verdad veamos el posi tirado en el suelo por acá por acá no veo nada por aquí que alguien haya dicho oh no mi posi y lo haya tirado por ahí hay otro radio esta madrugada la agencia estatal de meteorología ha reportado con carácter urgente el avistamiento de un frente espontáneo de tormenta que avanzaba sobre el atlántico antiacostas gallegas y portuguesas ah miren aquí hay otra puerta este lugar si se ve un poco extraño de amigos me está dando miedo así está el gran corredor y ahí es donde bajamos al primer piso mire vea pues otro radio el corredor atlántico de umbras que intermitentemente sume a europa y el norte de áfrica en la oscuridad guau 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 qué escenario tan interesante a ver sé que te he dicho no te he dicho mi nombre real no quiero que él pueda meterse más en tu cabeza tal vez hayas visto algún libro valioso por el camino si ya dos tienen una misión especial en el calabernario muchos ya fueron colocados en su sitio original pero otros hay gente desordenada que los pilla para leerlos y no los devuelve a donde corresponden busca los que faltan y dejarlos donde les corresponde dormir ok pero no sé si eso es parte de la misión o es como más de coleccionables dice hay varios libros que representan a mujeres históricamente relevantes a lo largo del edificio debo encontrarlos eso es lo que he hecho ya encontré dos pero dice que todos son en el calaver calabernario dijo entonces vamos al estudio lo más probable es que en el estudio hayan muchos libros aquí hayan muchos wow que lugar tan hermoso uy ese no es como una representación de cthul ay dios mío que es esto tercer círculo mover hay que enfocar hay que cuadrar la figura tal y como es la de la secta esta rara entonces va así ya lo logré no me sale como la opción de que ah esperen esto no es así ahora sí tampoco tampoco ah es que esto es arriba y esto también se ha abierto un cajón ¿cuál cajón? allá acá un cajón allá este sí se me parece como una representación de cthul pero no estoy seguro a ver es lo que se abrió por acá veamos otro libro ese es el de biografía de hipatia hipatia de alejandría creo que era básicamente de todo no filósofa matemática no sé si hasta llamó lo arquitecta pero esta mujer creo que fue asesinada por decirlo así más por envidia que por otras cosas no pues porque era una mujer enseñando en esa época y que era una labor como exclusiva del hombre no veamos que nos dice acá biografía de hipatia filósofa y excelsa comentadora de los textos de los gigantes del pensamiento de la pros que la procede precedieron y parte se convirtió en la más renombrada astrónoma de la alejandría romana ok astrónoma también era para que vean que esta mujer grandioso me encanta que el juego un haga esto haga este trabajo de meterte de incluirte cosas del mundo real en un contexto ficticio las pinturas los textos de las personas reales que dice ahí nocturno dice november nocturno noviembre nocturno y sale que también una figura ahí de un pulpillo una vaina y toda rara pero venga cuál es el cajón del estudio no creo que sea esto lo que se abrió decía que un cajón wow esta figura tan rara un cajón del estudio cuál fue el que se abrió yo no veo ningún cajón más abierto uy algo me salió acá otra puerta a ver que a quién nos lleva esa puerta a otra otra sección del estudio no es como que qué wow acá hay varias cosas wow un poco de televisores viejos qué vaina tan extraña armario también para esconderse por qué para esconderme usar esto me lleva a otra sección del estudio una sección como oculta ah esto fue lo que se abrió una usb venga a ver qué dice pendrive ok sí pero qué dice 8 gigabytes a ver qué dice acá tiene algo pendrive debe ir conectado a algún lado para abrir una puerta pues debe ser la de la la del acceso a bueno una equis ah no me digan que ese es el post no no es un post aquí una carta dice aquí hay uno de los pocos sistemas mecánicos de seguridad del ángel empezó como una broma y terminó como una pared agujereada con una pared agujereada y un cuadro torcido que fue lo que el que ahorita encontramos es poco las paredes en que seguida sabrás que sé a qué me refiero el mecanismo de la pared una vez se alinean sus cuñas internas dispara el cajón de talle uno de los maestros que más tiempo pasaba en el escritorio de las máquinas de escribir le encantaba transcribir las psicofonías de tres horas que el equipo de harrak capturaba en la cripta la mayoría no tenían ningún sentido pero era muy celoso de su trabajo y también muy amigo de uno de los responsables de custodiar la sala de vigilancia así que sumando uno más uno cabe la posibilidad de que ahí encuentres el pendrive de clave asimétrica para habilitar la apertura de las puertas al exterior ok y pues ya eso fue lo que se abrió esto esta puerta no está bien disponible o sea que asumo que esto tampoco no lo está ninguna de estas dos bueno ya encontramos otro libro ya encontramos el pendrive sigámosle esta vaina está bien oscura ole bueno que hay por acá es que es de mucha exploración y está y es que hay tantos detalles en el juego que le da ganas a uno de explorarlo o sea son muchos detalles las pinturas principalmente es creo lo que más me pareció una maravilla esto es para abrir esto es para poder ir de nuevo al atrio a donde estábamos originalmente que bien ya tenemos varias puertas wow si ven que siempre hay como un bajón de rendimiento cuando abren las puertas bueno que más hay por acá fotos antiguas este es el cripto cripto algo ah no esto no es el clavernario inferior es este de acá o sea que esta puerta debe ser una puerta sin acceso a otro libro no tampoco no disponible en la demo debe ser muy interesante explorar esos cuartos a ver que es por acá que llamé la atención otra radio otro testimonio de una figura espectral en la autovía del este entre requena y utiel a la sublimenación a provocar usar veamos a ver qué pasa wow 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 qué maravilla de escenario este es el tal cala ah claro porque hay como figuras de calaveras pero se llama calavernario porque más tendría algo el nombre calavernario a ver hay cosas no pero no sé si eran ofrendas o qué estimado Dismas agradezco su preocupación por el futuro del consejo nocturno eres una de nuestras voces más pragmáticas siempre te he tenido por un barómetro preciso de la verdadera escala de las cosas lejos de chismorreos de pasillo y del tráfico de influencias que sigue a juntar gente con dinero en un mismo caserón por eso me duele especialmente la campaña desprestigio que quiero creer que por error has desatado sobre mí y mi decisión de fortalecer el perfil público del consejo nocturno en estos momentos de crisis global no te pido lealtad solo que entiendas que el mundo se está desmoronando y que necesito que mueres tus palabras y no alimentes escándalos innecesarios de lo contrario lo que deberían quedarse en discrepancias saludables se convertirán en fallos estructurales que terminarán por amenazar la supervivencia de nuestra orden cordialmente natalia asensio gran maestra del consejo nocturno no somos nosotros acaso podríamos ser nosotros bueno que en que estábamos así entonces uno puede subir o puede ir a caber quiero primero ir acá de alguna manera es precioso sí lo es hay literatura magia negra ciencia gran elección la tuya con este lugar querida ahora busca el alma de estas mujeres poderosas chivre que chivre a ver empecemos por ya pero ella ya tiene su libro ahí no no puedo interactuar bueno pero esperan a nebony no era una pirata si a nebony era una pirata pero el libro de ella ya está ahí bueno listo theory theory de mary court ay dios mío quién es ella mary court ah por el apellido es que me acuerdo no 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 pero no ah ya sé creo que tiene que ver algo con la revolución francesa sí theory de mary court sí con la revolución francesa adaloplas aquí está tu librito señorita adaloplas es el este no es este aquí va tu librito adita besos marie lava que es así quién será pero no tengo su libro rosalía ven rosalía de castro te va a colocar aquí tu libro y a ti frida callo dios mío ya está ok myself o sea yo misma ese es mi libro pero esperen y el libro que este el que yo tengo el de el de hipatía dónde va no creo que hipatía sea la misma marie lava no creo a ver no no está mal el de el de mar y la voz no puede ir ahí hipatía es hipatía y mar y la voz es un nombre como francés incluso no creo que sea ahí pero bueno entonces nos falta de mar y la voz pero hipatía no sé dónde lo tendremos que colocar bueno vámonos de paso si encontramos el de mar y la voz pues chévere subamos por acá puerta que no podemos usar wow otro radio este libro no wow un hombre convenido tras la cumbre de la tierra de yacarta constituye un factor de campo innegable wow miren esta pintura ush que tenebrosa con esa mujer mirando si se ve como si lo mirara uno el segundo el mapa de situación de me lleva al calabernario superior que es el que me llevaría al ala a donde está hipatía o hipatía como se diría hipatía o hipatía a ver esta marie shelley escritora autora de frankstein pero no tengo su libro elizabeth primera pero bueno aquí ya está su libro juana de arco está su libro boudica está su libro boudica no recuerdo bien de qué es de qué época y de como de qué bueno qué es lo que hizo artemisia gentileschi tampoco sé pero pues por lo que yo tiene que ver algo como con pintura pero tampoco tengo su libro christine de pizan aquí ya está su libro y patia aquí está aquí va tu librito y pues o sea que todavía me falta marie marie artemisa y la chica de abajo la francesa ok bueno pues entonces sigámosle ahora usar aquí usar este lugar cuál es ahora sí el refectorio el refectorio el famoso refectorio guau si es una cafetería es una cafetería y nos conduce a el atrio superior no quiero asustarte con magnitudes el ángel vigilante es un sitio donde física y mentalmente puedes perderte para siempre pero ya basta sigue adelante y paga pega bien la oreja antes de probar una puerta que es conoces es probable que no esté sola ay no ya me asustó mano así no se vale perrillo como que escuché una escuché las puertas antes de a ver miremos aquí qué es esto el posi es lo que dijimos 7 8 5 2 listo pues me lo llevo 7 8 5 2 que bien saber y por acá hay algo qué es esto un faro qué chévere un farito cosas con las que puedo interactuar qué chévere estoy esta puerta entonces a dónde me llevarías y dice que no hay sé que te gusta mi langosta cuando encuentras el pequeño faro escondido y lo recoges hay un logro tuve un logro bueno recordemos que las cosas escondidas del refractario están por acá otro radio el grupo ETA el grupo ETA el grupo ETA según palabras del coordinador del cuadrante norte del país si dijo grupo ETA pues bueno entonces ay dios mio hay algo acá había algo acá incluso escucho una voz donde el personal del campo rehúye la posibilidad del edificio pero qué susto algo algo me me está haciendo algo me quiere hacer algo armario esconderse será será el armario entonces si es para escondernos así como en los O'Last pero no sé qué tipo de daños nos pueden hacer esa eso eso otra carta de tarot el loco y dice dismas que creo que es otro de los que pertenecía bueno a esta sociedad viva el vino recoge coleccionables en el refectorio ok ya he recogido coleccionables en el refectorio creo que ya recogí la llave que era también importante otra radio un traje pero sin la persona por decirlo así ah por acá hay otra ah no esta carta ya la hemos leído no sí sí ya nos la habían dado bueno pues no no vi libros por acá ustedes vieron libros yo no vi libros por más que revise no vi libros por acá hay una figurita no pues ya has desbloqueado la puerta a usar y entramos a al atrio superior que nos permite ver la zona donde estábamos antes se acuerda que hay una puerta bloqueada en el atrio superior pues era la que nos lleva a este lugar otro radio por razones de fuerza mayor el observatorio del teide ha desclasificado a dos días de su emisión esta quienes medusa ah no sí que están pasando cosas alrededor del mundo no yo creo que jugando con más tranquilidad no la demos sino de pronto ya uno teniendo el juego uff yo me voy a quedar ahí escuchando la radio para conocer todas esas historias veamos a ver matemáticas dice ha llegado a nuestros oídos que el consejo nocturno ha terminado su periodo de silencio y retirada después de la muerte de edur gabarroca la elegida para sucederle como directora es natalia asensio que fue la que incluso escuchamos juntamos la información recopilada por nuestras fuentes una inspección somera de su contenido le convencerá enseguida de que los maestros del consejo nocturno deben estar en extremo desesperados para confiarle las llaves del ángel vigilante a una persona con semejante historial y verá que dadas las actuales circunstancias políticas sociales y económicas no es sino una buena noticia para nosotros esta mujer nos va a ahorrar bastante trabajo y dice alguien solamente imprimió la primera página o sea alguien que que iba a hacer algo malo algo como relacionado como con corrupción y por acá se está súper oscuro no veo absolutamente nada y aquí escucho sonidos escucho como un vientillo por acá hay algo ahí ahorita me salió algo como de armario esconderse pero se escucho voces escuché voces y claro como esto está tan oscuro es que no puedo iluminar no sé si es que de verdad yo sí tenía que agarrar la linterna pero es que sin linterna no puedo hacer nada a ver esta puerta entonces hacia donde me lleva no está disponible en la demo y esto tampoco disponible en la demo ay dios mío ay dios mío hasta donde me lleva no no creo que en verdad acá tengamos que usar linterna porque pues para eso son estos bueno ve esta puerta si se puede abrir no tampoco bueno solo nos guía el camino esta lucecita tampoco puerta cerrada no si era solo salir por la por la rejita por la rejilla eso era lo que querían y ahora a ver ok se supone que ya tenemos la llave y eso significa que ya podemos entrar por acá a una puerta que no podíamos que era esta ahora sí ya entendí cómo va la cosa listo vale vale ahora solo tengo que usar el código para abrir la sala de seguridad pero cuál era alguien tiene que haberlo dejado escrito en algún sitio ya lo encontramos mi hijito este que cree el panel numérico no tiene ningún misterio te dirá cuál es la clave si la supiera recuerdas lo que te dije del refectorio si alguien ha olvidado físicamente algo tu memoria el milagro de tu mente humana en movimiento lo representaré ahí pues asistimos a una obra de teatro donde tú eres principio desarrollo y final busque esa clave en alguna mesa es vital para para que accedas a la sala de vigilancia eso ya lo tenemos y otro libro cuál el de Artemisa sí venga quién era ella quiero ver Artemisa Gentileschi del 1593 a 1656 el estilo hay una pintora barroca hija del pintor Horacio Gentileschi más talentosa ya desde joven que todos sus hermanos suele asociarse al de Caravaggio Caravaggio ya, ya tengo la clave ya tengo el post-it y ahora ah, aquí es donde debo colocarlo, no? usar bueno, cuál es la clave? 7, 8, 5, 2 a ver, 7 8, 5, 2 usar ay dios mío me tiré esa vaina pero ya lo puedo abrir o no? como que se... la dañamos y ahora ya no podemos ingresar objetivo actualizado debo encontrar el pendrive de la cable asimétrica regresarlas a la vigilancia a varios libros que representan mujeres históricas ta 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 ya no? como que ya hice lo que tenía que hacer o no? usar pero yo pensé que esto iba a abrir abrir algo ahora que tengo que ir a la sala de vigilancia, no? por donde es que es? por aquí sala de vigilancia o sea que ahora sí ya la puedo abrir parece que no estamos solos Natalia si ven que nos llamamos Natalia? ya, lo logramos se abrió me da desmiedo por lo que me acaba de decir este men wow esto sí es diferente a toda la casa es un lugar lleno de tecnología bueno, pues precisamente era un cuarto de vigilancia, no? o es un cuarto de vigilancia uy, que paso? la red ya funciona solo tengo que iniciar sesión y... listo maravilloso una ex directora del consejo nocturno como tu debería poder verlo todo desde aquí la biblioteca la capilla, el gran corredor hasta la cripta por cierto que guardáis ahí abajo una salida no sé por qué lo preguntas si ya lo sabes ojalá supiera por qué me ayudas tengo que inspeccionar el ángel vigilante con las cámaras a ver si encuentro a alguien entonces yo veré como si venían las cámaras como si fueran gráficos de... de hace unos qué? 20 años mire, mire, algo, hay algo no debería poder entrar aquí entidad activa como un refugio sobrenatural pero esas cosas no dejan de aparecer por todas partes es una infestación espiritual uy, que bichos tan raros y que? que debemos hacer? e usar ah, puedo ver diferentes lugares de la... de la casa en este momento ok, bueno, empecemos primero con la cámara cámara para ver huellas que es precisamente las que dejan los bichos, no? b, usa la cámara para poder ver a la huella o sea, los bichos, no? pero bueno, aquí en la sala de vigilancia parecía que no hay bichos he modificado algunos parámetros de esta pesadilla para facilitarte la vida necesitas el pendrive de clave asimétrica para introducir el en el dispositivo de control de apertura de las puertas al exterior ahora atiende yo fui uno de los grandes guardianes de la biblioteca máxima del ángel vigilante hoy no podrás llegar hasta ella pero sí podrás ver su antesala el estudio pero sé que la llevas encima estoy seguro de que la llevas encima control de apertura exterior esperen, no, antes de eso necesito revisar todo lo que hay acá por ejemplo, un libro este es el de de qué bien, qué bien nuestro librito de Frank Stein y bueno, las cámaras qué más otro radio dice colección no muere reúne todas las ofrendas recoge todas las pistas de noticias en audio wow, lo logramos examinar la destrucción inmediata de la materia orgánica que provoca la proximidad de las manifestaciones espectrales conocidas coloquialmente como huellas parece deberse a un efecto físico estocástico y no a una interacción con los seres humanos no hay tiempo para negociar estrategias debemos actuar ya dijo el rey ante las cámaras explica como la existencia de las tales huellas otra carta el mundo, nata, esa soy yo Natalia el libro biológico y ya bueno, ahora sí, vamos a colocar vamos a abrir vamos a colocar la USB la puerta exterior ya está abierta ahora puedo llegar a la cripta hay un túnel auxiliar que da a la carretera una posible salida de emergencia justo lo que necesito ah, ya se abrió la puerta fantástico siempre tan competente tan trabajadora esa es la Natalia que quiero ver no a la llorica fracasada de hace un rato saben que es el problema que me hubiera gustado llevar los libros a donde a la sala esa especial pero pues esos bichos me van a perseguir, ¿no? wow, esto se oscureció más uy ahora entiendo por qué esto nos permite ver esos bichos claro, es que esto está totalmente oscuro y ahora con ayuda de eso sí podemos escucho por ahí pasos incluso uy, allá hay uno ¿cómo hacemos para evitarlo? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se fue? ¿dónde? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? ahorita estaba por acá ¿se metió por acá? ¿se metió por acá? aquí, por suerte no se nos va a acabar la batería claro, con iluminación ¿quién no? uy, pero se me está dando un problemita aquí con el rendimiento tremendo pesadito pesadito siempre que pasamos de una puerta a otra es cuando pasa esto y no me da tiempo de reaccionar, miren por acá podría haber un bicho y yo ni idea y si esta parte de la cámara se está poniendo un poco incómoda a ver, ¿cómo es la cosa? con M ah, claro, es que tenemos que pasar por el túnel patio exterior, túnel y ahí ya sal, ya escapamos, por decirlo así entonces qué mala cosa se sale a ver se supone que por aquí posiblemente veamos de esos bichos no me gusta que la cámara haga tanto zoom ¿dónde es que está el túnel? hay algo hay algo o no pero es que lo que no entiendo es la... ellos solo están en lugares oscuros o en lugares iluminados también porque por el mundo sigo escuchando pasos pero no veo quién está entonces no sé si ellos solo están en lugares oscuros me encanta me encantan los gráficos de este juego pero pero me asusta un poco el el que el el digamos que mi única experiencia mala ha sido el rendimiento ¿no? armario para esconderse ¿por qué? ¿viene algún bicho? pero no veo ninguno por acá ah asumo que cuando uno lo ven lo persiguen ¿no? y cuando lo persiguen a uno pues es cuando uno ah miren los libros ¿cuáles encontramos? marilobo ah y la que nos faltaba abajo bueno pues a ver yo sé que la demo ahí lo escuché la demo termina asumo que pasando esta puerta ¿no? o no sé pasando el este túnel ¿no? escapando por acá esto lo que nos da a entender que si queremos podemos ir y colocar los libros en su lugar a ver a ver qué logro nos dan ¿no? eso se ve muy extraño tantas cámaras ¿no? vigilando un mismo lugar por aquí hay una carta antes de irnos a ver examinar recuerda los libros de los que te hablé antes tienes que tienen un sentido ideológico hacer que los iniciados lean más sepan más respeten más tu mente sin embargo les ha dado una patina de significado nueva es algo que escapa a mi comprensión no sé por qué tus neuronas han establecido esta conexión pero necesita los seis libros en sus respectivos pedestales del calabernario para hacer sonar la campana de la entrada de la cripta ve coloca los libros en sus pedestales y las trampillas a los pasadísos subterráneos quedarán abiertas ah no o sea no nos podemos largar así como así tiene que ser con loli tiene que ser con los libros si tanto me quieres viva podrías ayudarme dándome información más exacta no crees no me jodan o sea que sí o sí nos toca pasar por acá ay si podemos agacharnos porque hasta ahora me dan si podíamos agacharnos y hasta ahora me entero o sea que ay que es esto me asusté o sea que sí o sí nos toca recorrer de nuevo casi todo para ir a dejar los libros ay escucho un bicho está detrás mío cierto cuando se alejan dónde está está detrás mío está en esta zona está por acá ahí están las huellas rápido pase al otro lado mijo dónde es que ahora debo ir ah ya uy aquí me preocupa hay uno ay me mató no ay no puede ser que me dejaran hasta acá en serio pero con mis cosas caramba bueno pues me voy a hacer espera o sea que si me ven me atacan pero es que está complicado como esto de huir dónde está por ahí no lo veo me voy a ir por acá arriba más fácil llego al atrio superior o no como que peor no porque de aquí podría llegar al atrio superior y dejar los libros pero creo que por acá también habían bichos de esos así que como que quedamos en las mismas no bueno veo que con el uso de la cámara así se nos pone un poquito no veo bichos parece que vamos bien voy a ir agachando mejor lo mejor que puedo hacer pero entonces casi todo el tiempo vamos a tener que usar la cámara porque pensé que había como lugares donde esos bichos no iban a estar es lo que yo originalmente llegue a pensar como de que no había lugares donde ellos iban a estar bueno vamos a dejar los libros entonces Mari si es el de Mari si es el de Mari bueno apaguemos la cámara como se apaga el de Mari aquí va este es este va uno Mari el de Artemisa es este y abajo nos toca el de Mari Levo que no me vayan a devolver porque veo que si los bichos me ven me devuelven si por ahí escucho los pasos del bicho hijo de madre ese a ver Mari Levo ¿dónde estás? es aquí ya la campana lo logré y ahora puedo escapar directamente por esta puerta bravo no ha sido tan difícil después de todo verdad Polichit la puerta te está esperando ¿dónde está el hijo de madre? yo sé que está por aquí la puerta pero la puerta ¿dónde? supongo que salir es mejor que nada creo que empiezo a recordar tenía un un no, no puede ser tengo que buscar ayuda si por ahí había uno uy se está poniendo muy horrible es posible usar la cámara lamentablemente no sé si soy yo si es mi PC si es así lo siento pero pero uff estoy teniendo muchos problemas con esta parte bueno vámonos, vámonos, vámonos que no tengo tiempo para mirar bichos ahorita vámonos, vámonos córrales, 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 córrales ya, quitemos la cámara ven, ya el rendimiento mejora cuando quitamos la cámara escalera vámonos y bueno, acá hay una cartita creo que el último coleccionable de estos la muerte el vicario listo y aquí qué criptomanía apocalíptica colecciona todas las cartas del tarot esto es una puerta bueno, una un muro como que que podemos destruir, no y aquí qué no me digan que también acá hay que usar la cámara no me pongan vengan en serio todavía hay que hacer más a ver qué dice acá deseo mucha suerte Natalia no pares, no temas por favor no le escuches ay dios mío ya me hicieron generar mucho terror en serio a ver a ver, hay huellas de alguien o qué no, no veo huellas esto está bien loco, ¿no? ¿ya? ¿qué pasó? ay dios mío no me van a dejar irme y si, si te gusta lo que has visto no dudes en agregar Dark Atlas Infernum a la Weasley en Steam y síguenos en Nike ConcealDev pues bueno amigos este fue Dark Atlas videojuego desarrollado por una empresa desarrolladora de videojuegos de España uy, qué pasó se me bloqueó el juego no sé bueno, hasta el momento la verdad sí creo que voy a llegar el juego de la Weasley está muy interesante me gusta más que todo la ambientación me encanta mucho la ambientación me encanta mucho esta parte de los coleccionables me encanta mucho esto de resolver un poquito las pistas y estas cosas sin llegar a ser demasiado complejo el juego promete bastante y está muy bien hecho hasta el momento así que bueno amigos pues eso fue Dark Atlas Infernum agríguenlo a su Weasley jueguen la demo y bueno nos vemos en el próximo demo bye bye y